¡Hey! ¿Qué rollo, banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro gameplay de Jack 3, banda. Recuerden que estamos celebrando 20 años de aquel lejano 2004 cuando salió este juego. Y pues estamos aquí en una mini guía de cómo pasar todo al 100%. Banda, como recordarán, nos quedamos en el episodio anterior aquí. Estamos justamente acabando de entrar aquí al templo precursor. Porque nos vimos con Ashlyn en el oasis y ella nos dio el sello de Amar de Jack. Y aparte tenemos esto. Tenemos la turbotabla que quiera nos mandó. Así que tenemos que bajar eliminando a los enemigos. ¡Ah, sí! ¡Órale! Les digo, banda, hay que bajar eliminando a los enemigos. En esta, ¿acuerdas que son aquí al 100%? Así que trucha con los enemigos. Aquí en esas escaleras van a toparse varios de estos que salen como con alas volando. Me recomiendo que en esta parte, banda, coloquen este, el reflector de rayos, que es la segunda evolución del arma de la blaster. Porque, pues ya se fijaron, ¿no? Rebota las balas. Y hace que sea más fácil y rápido eliminarlo. ¡Listo! Vean, tanto rebota de bala. Y lo que hace es básicamente nos regala los enemigos. ¿Va? Aquí vamos a hacer un poquito de munición. Y si se acuerdan, banda, en algún episodio anterior lo que hicimos fue, este... Tuvimos que venir a... por aquí. ¿Seguran que quedaba como unos órganos, no? Tuvimos que rodear todo por allá y llegar al cristal ese para poder abrir esta puerta. Bueno, aquí golpeamos un botón y esta fue la puerta que aquella vez se abrió. No sé si se acuerdan. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora, banda... Es bueno que ya no podemos usar por aquí. Pero si se acordarán, tenemos un sello y esta es otra puerta secreta. Así que, vean, nos acercamos y vean qué pasa con el sello que tenemos. Vean esto. Parece que llegamos a algún sitio. ¡Eso es! Nada mal, ¿no? Tenemos nuestro sello y ya podemos hacer este milagreitos. ¿Va? Aquí, banda, siguen saliendo estos enemigos. Así que, tengan cuidado. ¡Uy! ¿Saben qué? Mejor saco el reflector de rayos porque es... Ok, tengan mucho cuidado, ¿eh? ¡Rayos! ¿Serán qué? Cinco los que estaban amontonados, ¿eh? Tengan cuidado porque, vean, yo casi me muero. Así que hay que tener mucho cuidado ahí. ¿Va? Perfecto. Seguimos por aquí. Normal. Ahí está. Entonces, espero que a la verdad, acuérdense que las necesitamos para poder, este, hacer misiones con el oráculo. Y estos bajones de FPS que vieron, manda, tranquilos. No es, este, su teléfono, en su computadora, es el video. Este, esto es un emulador de Play 3 para poder jugar Jack porque el emulador de... Bueno, la versión de Open Gold, la versión de PC, de Play, de P... ¿Qué? De PC oficial que están haciendo a la fecha que se grabó en ese ejemplo y todavía no se han dado, ¿verdad? Bueno, vamos a agarrar este, este sello. Se dan cuenta, banda, que en ese juego ya que estamos manejando un montón de este rollo de el ying y el yang, ¿no? Vean, fíjate, desde el símbolo que está aquí en la parte de abajo, que es el oco oscuro y el oco luminoso. Aparte de que... Ah, bueno, no me sale, pero el medidor de Jack, de loco oscuro, vean, también tiene ying y yang. Lo que tengo que hacer es abrir esa puerta y aquí básicamente os voy a dar un tutorial de cómo está el ato votable, ¿va? Porque como nosotros ya venimos de la saga de Jack 2, sabemos cómo se maneja. Simplemente tenemos que, este, agarrar todos los símbolos y listo, ¿vale? Eso está muy sencillo. Vamos a dar vuelta para acá. Uy, están habiendo varios bajones, banda, pero tranquilos, ¿vale? Nada que nos pueda arreglar, tranquilos, tranquilos. Estos bajones van a dar son normales, ¿eh? Acuérdense que estamos emulando el... Está, ya subió. Estamos emulando el juego, ¿va? Tranquilos, ahorita se va a quitar esto. Vamos a salir aquí en la superficie. Oh, pues. Ahí está. Oh, 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 regresa. Ahí está, perfecto. Todo bien, banda, todo bien. Vamos a agarrarnos aquí de esto. Perfecto. Perfecto. Vamos a evitar los obstáculos estos. Cuidado. Saltamos. Saltamos. Vamos a saltar. Y bien. Aquí, banda, le recomiendo que el último se bajen de la turbotabla aquí, porque se pueden ir de paso. Y si se van, no hay manera de volver a subir, ¿sale? Mejor bájense y ya. Y esto nos va a alinear con el siguiente. Ah, bueno. Antes, antes, antes de seguir. Aquí hay uno oculto. No sé si lo agarré. No, no lo agarramos. Este de aquí. Ahí está. Fíjense, lo genial que es la turbotabla aquí de Jack 3 a la de Jack 2 es que cuando nos agachamos para saltar, vean. Como que tenemos un salto cargado, ¿se dan cuenta? Y no solamente eso. Además, además. Ahí está. Además que tenemos este rollo de cuando vamos con la turbotabla y empezamos triángulo, ya cambia la dirección de la turbotabla así rápidamente. Así que eso nos puede servir mucho. Igual bájense. Y último. Bien. Impactamos el último sello. Y se abrió la puerta. Listo. Acuérdense, banda, que hay un truco con la turbotabla para aumentar la velocidad que es saltamos, presionamos el botón R1 para los trucos y pueden apuntar hacia la izquierda o derecha. O sea, esto, derecha, izquierda. Escuchan ese hook que ha sido. Ese es como la confirmación de que están aumentando la versión de la turbotabla, vean. No aumenta mucho. La versión. Ahí está. Y listo. Eso básicamente es como el truquito este que tenemos, ¿no? Para aumentar la velocidad un poquito de velocidad. Ah, y hay un movimiento nuevo extra que nos dieron. Justamente, vean, con la turbotabla, presionamos círculo y ven qué pasa. Ahora tenemos como una onda expansiva esto. Ese jack en jack 2 no lo tenemos. Así que es interesante y más adelante lo vamos a utilizar en una parte del juego, ¿sale? ¿Saben qué? Voy a aprovechar que tenemos este respiradero de ojo luminoso para curarme. Está perfecto. Y listo. Vean, ahora llegamos a otro precursor de estos que tenemos aquí. Vamos a ver esto. Y aquí hay varias horas, ¿eh? Oh, es verdad, todavía podemos comprar secretos. De hecho, me voy a esperar a banda porque cronológicamente me gusta hacer algo. Ahorita lo voy a decir. Y, bueno, escuchemos la cinemática. Vean. Nos volvemos a ver, guerrero, pero puede que sea ya tarde. Pronto conocerás a la semilla de nuestra caída. Vienes rápido. Temo que ya no tengamos poder para resistir. He aquí el poder puro de la luz. Es todo lo que podemos ofrecer en este momento funesto. Nos dieron super congelación de Jack luminoso. Tenemos otro poder de eco luminoso. Vean qué pasa. L2 y cuadrado y... Congelamos el tiempo para poder... Dije, congelamos el tiempo para poder saltar estas plataformas. Hácelo rápido porque luego se quita la congelación. Ahí está. Listo. Entonces, aquí vemos esto. De hecho, en teoría, banda, podemos, podemos, podemos llegar a aquellos lados con un troco de salto, pero... No sé si iremos a llegar, ¿eh? No lo sé. A ver, un segundo. Déjame checar el mapa. Me acuerdo que... Vean, nosotros venimos del lado izquierdo. Si ven toda esa parte que fue donde entramos. La primera vez que llegamos fue por el... Aquí por el central, a la izquierda. Y el otro es el de la derecha. No, no se va a poder, banda. No tiene caso que haga el salto porque no voy a poder llegar hasta ahí. Mejor lo haremos hasta el final. Sale, vámonos de una vez para hacer la parte normal. Acuérdense que Ashlyn nos pidió en el episodio anterior que regresáramos a la ciudad porque básicamente este Béjar, el que nos desterró, está abrió de poder y quiere mandar todo él, pero están perdiendo la guerra contra los cabezas chapas y unos bots medio raros. Así que vino para pedirnos ayuda para Jack, pues le dijo que en él está muy herido porque... Está muy herido porque este... Me caí. Porque pues lo desterraron. Y ahora estamos pues siendo de mejor utilidad en la estepa, ¿sale? Ya nos volvemos un poquito más maduros, más fuertes. Además que Jack ya se cortó el cabello. ¿Se acuerdan que Jack trae un greñero en Jack 2? Bueno, este aquí vamos a saltar. Ahí está. Así que estamos siendo un poquito más de utilidad. Pero pues tuvimos que venir aquí con algo de la turbotabla. Y estamos notando que esto nos va a llevar a alguna parte importante de aquí, ¿sale? Esta puerta se abre. Perfecto. Listo. Oh, esta animación mandada de agarrar el eco es la que teníamos en Jack 1 con el eco azul, ¿se acuerdan? Bueno, aquí no podemos pasar normalmente. Lo que tenemos que hacer es congelar el tiempo. Y bien, apresurarnos antes de que eso gire más. Tengan cuidado, tengan cuidado. Ahí está. Cruzamos. Listo. Agarramos esto y congelamos. Y vámonos. Siguiente. Aquí no hagan lo que hice. No hagan esto. No hagan esto. No hagan esto. Espérense. Espérense mejor banda a que la cuchilla pase. Y salten cuando la parte plana esté arriba, ¿ven? Esperen, esperen. Ahí está. Ahora sí saltamos. Y no hagan doble salto. Hagan un salto a la vez para que no se les vaya a pasar esto conmigo. ¿Sale? Vamos a coger el tiempo de nuevo. Ahí está. Este es el último, banda. Este es el último. Cuidado. O sea, pueden hacer esto de girar para ralentizar el tiempo. Ahí está. Bueno, para hacer más lenta su caída. Y listo. Perfecto. De hecho, vean, banda. Se supone que aquí tenemos que cruzar congelando el tiempo porque el puente cuando lo tocamos se cae. Pero yo he sabido de banda que lo hace con la turbotabla. No creo que nos vaya a salir. Ahí está. Así lo pudimos hacer. Es primero que se ponen cuando lo toqué, se cayó, ¿no? Supongo que debes de congelar el tiempo para que se vaya cayendo el puente despacio. Pero lo hicimos más rápido con la turbotabla. Y vean, tenemos un ascensor con el símbolo de mar. De hecho, el símbolo de mar es como un jing jang ese fijaro, ¿no? Todo ese rollo. Está interesante que tenemos todo este rollo de la... Como un nuevo camino con este, con el sello, ¿saben? Y perfecto. Esto nos llevó como a unas... Ok, unos rieles, algo acá interesantón. No sé. Se ve bien esto. Son como las catacumbas que vimos en Villa Refugio. Sí. Pero, ¿a dónde llevan? Ahí estás. ¡Ah, qué alegría tan gorda encontraros! Mira, Jack ha recuperado su sello y abre puertas. Eso sí. Oni dice que hay que volver a Villa Refugio. Dice que las catacumbas son la clave de la supervivencia del planeta. ¿Os apetece un paseíto? Vamos a regresar a Heaven City o a Villa Refugio. Ok, nada mal. Vean, incluso Pekker viene para acá con nosotros porque lo mandó Oni porque necesita nuestra ayuda porque están valiendo Kika. Así que, banda, vamos a regresar a Villa Refugio. ¿Va? Agarramos esto y vámonos. Perfecto. Uy, aquí tenemos que ir rotando, ¿sale? Estos botzitos, eliminenlos porque les bajan mucha vida. Cuidado. Estas columnas no ven a chocar porque también los pueden sacar como del camino. Cuidado con los huecos estos. Cuidado, cuidado. Aquí en el centro. Uy, casi voltea el auto, ¿eh? Bien, cuidado. Estábamos bien, vamos bien. Giramos. Uy, casi nos salimos. Bien, vamos bien. Ah, llegamos. Perfecto. Bajamos. Ups. Llegamos. Resultas prometedor. Un recurso. Pero tu coraje no te salvará de los enemigos que deberás combatir. Este poder luminoso te ayudará en tu búsqueda. Es todo lo que te podemos ofrecer. Se ve muy genial ya con el eco luminoso, ¿eh? Por los rieles. Ah, no, railes. Bueno, railes o rieles, según yo, es casi lo mismo, ¿no? Oh, tenemos un escudo, ¿eh? Nada mal, nada mal. Ok, nada mal. Vean, ya tenemos más poderes de eco luminoso. Tenemos el de curación, el de congelar el tiempo y ahora un escudo. Ok. Al parecer estos rieles o railes fue como un atajo entre la estepa y Villarefugio. Y vamos a ir a silla, ¿va? Me encanta esto. O sea, que Daxter sigue siendo el juguetón, el bromista y Jack sigue siendo como el maduro, ¿no? El enojón, pero ya no todo el tiempo está enojado y ya está preocupado por otras cosas. Ahí ya estamos al 100. Ok. Llegamos a alguna parte. Vamos a subir. Ok. A ver. Parece una vieja mina de eco. Cuando Mar construyó Villarefugio, debió explotar estas viejas cuevas para extraer poder de eco. Sí. El mar ese no debía de dormir mucho. Me adelanto para avisar a Onin de que volvemos. No te fíes de tu sombra, Jack. Este sitio da escalofríos. Ok, Pekker se va a adelantar a Villarefugio. Nosotros vamos a tener que pasar por la mina porque no podemos volar como Pekker. Así que, banda, disparo puente para bajarlo. Ok. Tengo que decirles algo de este nivel, banda. Este es de mis niveles favoritos porque una sencilla razón. Hace años, por decirles 2000... Ah, esto es cerrado. 2005 o 2006, tal vez. Yo, cuando era niño... Uy, casi nos caemos. Cuando era niño, recuerdo que en los supermercados como el Walmart o esos, tenían demos de videojuegos. Y yo, en ese tiempo, tenía mi PlayStation 2 y el único juego que yo tenía era Jack 1. Entonces, me acuerdo que uno de los demos de los juegos que había era Jack 3. Y, de hecho, en ese tiempo me acuerdo que yo acababa de comprar el Jack 2, mi primer juego original que, de hecho, les comenté cuando... Hace un año cuando lo estábamos jugando. Este, bueno, había un demo de Jack 3. Y me acuerdo perfectamente que el nivel era este de las minas. Ya ven que antes estaba como este rollo de las... Aguantan, dejen el mino a los vampiros. Ahí está. ¿Morre si algo es todo? Ahí está. Bueno, y les digo, este, y tienen como que demos de videojuegos. No sé si algunos han visto como de las departamentales que tienen la pantalla, aparte como la consola y unos controles para poder jugar videojuegos. Me acuerdo que tenían este, un Play 2, tenían aquí de Jack 3. Este, y era este nivel de la mina. Únicamente se puede jugar esto, me acuerdo. Y, pues, imagínense. Yo que venía de jugar Jack 1. ¡Oh, ja! Obviamente, en ese tiempo me acuerdo que yo no tenía, este... Yo no tenía memory card. Por eso, yo siempre que jugaba... Ah, aquí, vamos a banda. Aquí disparen el puente. Porque el ascensor se cae. De verdad, el ascensor se cae. Así que háganlo rápidamente para que no se caiga. Ah, bueno. Le decía, yo no tenía memory card. Así que el juego, pues, una vez que apagaba mi PlayStation, todo el progreso que yo tenía, se reiniciaba. Así que, cuando recién empecé a jugar Jack 2, pues, imagínense, era una historia nueva de la que yo ya me salí de memoria de Jack 1. Y no solamente eso. Cuando vi este mismo de Jack 3, yo en ese tiempo no era como consciente de que existieran tantas secuelas. Yo no se me fui enterrando de que ya había Jack 3. Y jugar este... Yo ya me salí de los controles, pero jugar este nivel nuevo con Jack nuevo, con varias cosas nuevas, se me hizo tan especial, no lo sé. Es como esos recuerdos bonitos que guardas desde el fantasy, ¿saben? Pero, no sé. Se sintió muy bien. Y me acuerdo que, de hecho, o sea, en cualquier supermercado que fueras, pues, era como la moda, ¿no? Ah, luego del juego de Jack, ¿no? Entonces, sí me acuerdo que mucha gente no podía pasar ese nivel. Y vi a saber uno que se siente como el elegido. Venía a jugar el 1, el 2, y los controles ya menos a memoria. Yo sí me podía pasar y no. O sea, se siente genial, ¿sí me entendí? Este sword también se cae, banda, así que... Ahí está. Cada vez que se suben nuevos ascensores, van a acuérdense que se cae el ascensor, ¿saben? Y aquí tenemos un checkpoint. Y, de hecho, estos cabezachapas es la primera vez que los vamos a ver aquí en el juego, ¿eh? Ya ven que esas cabezachapas eran muy típicos de Jack 2, que nos encontramos que ir al lado. Y, de hecho... A ver, aguanten. Vamos a mirar los musélegos estos. Ahí está. O sea, no te dan cuenta, banda, que estas minas tienen un montón como de... Como de estas armaduras precursor bajo tierra, ¿se dan cuenta? Ah, ja, ja. No ves el musélegos, bueno. Y no sé, banda, le tengo mucho cariño a este nivel, ¿saben? Voy a cambiar la otra arma de banda porque quiero mostrarles un enemigo que es este muy... Muy, no único, pero está extraño y si la cosa, ¿cómo se mueve? Que es como un tipo perezoso que está en la pared. Ven, este que está allá, lo que les van a ver, que está en el fondo. Ese perezoso te dispara a lo lejos, así que, muévanse rápido. ¿Vieron? Le he disparado. Y vean, aguanta muchos daños. Dos. Tres. Cuatro. Tres disparos aguanto. Cuando generalmente los cabezachapas se mueren con uno o dos disparos. Tiene un poquito más de water. ¿Sale? Ok, vamos a seguir. Aquí, banda, según yo, no hay esferas escondidas que yo recuerde. Aquí, me acuerdo que nos podemos subir, pero arriba no hay nada, banda. No hay nada. ¿Sale? Este noto de que hay un motor como de caminos alternativos. Ahorita van a ver. ¿Por qué? Vamos a mirarlos con esta cosa. Ah, y otra cosa buena interesante es que, pues, ya se dan cuenta que aquí tenemos variación de armas, ¿no? O sea, tenemos la dispersora, el ondulador, la blaster normal, el reflector de rayos y la furia volcánica, la ametralladora. Y en ese tiempo, estaba jugando apenas Jack 2. No habrá terminado la historia. Pero al jugar ese demo, me di cuenta que, pues, ¿cómo era posible que tuviera una... una extensión, un arma? ¿Saben? El blaster este, que rebota los rayos. Y no lo sé, para mí fue impactante porque, pues, yo venía de un arma más simple y me acuerdo que buscaba como la manera, ¿no? De hacer un Jack 2 cuando, obviamente, eso no se puede. Este también se cae, banda, así como vencer, con el ascensor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar esto que tenemos que no lo usamos. Ahí está. No, van a ser, efectos, un daño, está muy potente, ¿eh? Pero en el ondulador está muy potente. A ver, te ayuda muchísimo a abrir a la... pues, a la banda, ¿no? Cuando se acumula. Ok, creo que estamos completos. Sí. Todo bien. No hay muchos rieles, pero, bueno, ahorita vamos a ver quién. Ok, vamos a bajar por aquí. Perfecto. De hecho, no, esta bien, banda Pro Jack 3 en su tiempo tuvo el récord del videojuego con más, este... escenas entrejuego. O sea, como es escenas de elevador, lo que sea. Que en Jack 2 creo que lo dobló. Creo que Jack 2 hizo como 200 y tanta y Jack 3 hizo 300 o casi 400 por este rollo de las animaciones, ¿no? Que vamos a la segunda parte. Una de mis favoritas, banda, que es como las minas interiores o bajas. Ahora estamos abajo de las minas. Aquí tenemos estos que son como sapos. De hecho, pueden hacer esto con el... Ahí está. Estos sapos te muerden, ¿eh? tengan cuidado. Lo bueno es que tenemos el poder del eco, este... A ver, estos son como unas comadrejas, ¿ven? No están muy bonitas que digamos, pero fíjense, esta es una mecánica interesante que va a tener el juego. Estas comadrejas van a estar saliendo de aquí una vez que hayamos limpiado todo el lugar. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Se va a ver muy fuerte, pero es aventarlas con un golpe. Ahí está. Va a caer y vean, empieza a correr ella. Entonces, mediante la... La rueda esta, como tipo de hamster que ya está corriendo, se van a activar ciertos mecanismos o plataformas que tenemos que usarnos para seguir adelante, ¿va? Así va a funcionar esto. Recargamos, saltamos y... ¡Pum! Recargamos de nuevo y... ¡Pum! ¡Vámonos! Vamos bien. Estos comadrejas se parecen muchísimo a esta revanda. Recargamos, aquí hay muchos de estos y... ¡Pum! Limpio. Comadreja. Espera una que salga. Ojo, esta comadreja banda los va a perseguir y los puede morder. O sea, no para que te mueras, pero sí te hace suficiente daño, ¿sale? Y vean, ya la aventamos y ya puedo activar ella el mecanismo y ya podemos moverse por acá. ¿Va? Esta creo que si la acercas te muerden, ¿eh? El diseño está muy genial. Son como tipo... ratas, comadreja, no lo sé. Pero ten cuidado porque si los pueden morder y te puede bajar vida, ¿eh? Si andas bajo, pues te pueden eliminar. Vamos a sacar el ondulador para... Estos tapos también feos, ¿eh? ¡Vámonos! Si eliminamos al murciélago o no, ahí se quedó. Ahora sí lo eliminamos. Va. Vamos a seguir esta rampa. Estos tapos se hacen bolita, ¿eh? Ah, no, son otros. Mentira. Son los que vimos en el... esa cosa. Y... ¡Pum! Eliminados. Listo. Fíjense, hasta que eliminas todos los enemigos... Bueno, falta este, ¿eh? No lo voy a eliminar todavía. Si es el último. Vean, la plataforma no se va a activar. Bueno, la comadreja no sale. Lo eliminamos, sale la comadreja. Ya salió. Ella te persigue, pero lo que tienes es que ya les dije a banda. Lo siento, amigas. Vas a aventarla ahí. Empieza a correr y se activa esto. Listo. No sé ustedes, pero está interesante cómo hicieron este manejo de la... la mecánica de plataformas. O sea, no solamente es ir de una para otra. Es... Tienes que ir activando tus plataformas mediante ciertas cosas que hayas en el juego, ¿no? Eso está interesante. ¡Wop! Listo. Vamos a agregar el ondulador. Y... ¡Pum! Otro uno. Bien, la comadreja aquí va a salir. Y... Ven, amiguita, ven. Te tengo un trabajo. No me gusta golpearlas, pero pues es la mecánica del juego. Ya está. Perfecto. Te acuerdo, porque las comadrejas a veces te persiguen, ¿eh? Pero bueno, si tú estás a la orilla y ellas te muerden, creo que hay que hacer en cuenta que la mecánica del juego es cuando alguien te muerde o... alguien te hace daño, Jack sale volando. pues te pueden tirar de la plataforma. Ten cuidado. ¡Pum! ¡Aliminados! Hasta la parte de arriba, eliminados también. ¡Pum! Creo que faltó uno abajo, ¿no? ¡Órale! De verdad, esta parte me va a gustar. Les va a gustar, miren. Está la comadreja, lo que pasa es que ella nos va a estar persiguiendo por donde sea. Y la plataforma en la que ella tiene que llegar está acá arriba. Así que lo que tenemos que hacer es subir por aquí y nos persiga. Ven, 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 amiguita, ven. Tienen dos. Y ya estando aquí hay que meterla a la rueda. Y... Ahí está. Listo. Y... Terminamos. Todo este nivel, me acuerdo que estaba, les digo, en esas tiendas departamentales como supermercados, como Walmart, todo esos, para jugarlo en Play 2 como un tipo de demo y se sentía muy bonito poder jugar fuera de tu casa en un juego que ya conoces, ¿no? Y aquí, banda, supone que tenemos que ir para allá, pero pongan atención en esta cinemática. Es muy importante. Vean. Otra pieza de armadura. Explorador. Tenemos la pernera, o sea... Ah, de hecho, vean los juguetos de allá abajo a la izquierda. Se pusieron dos bolitas más porque ahora vamos a aguantar un golpe más por justamente la armadura que tenemos, ¿no? Nada mal, vean. Jack ahora tiene las sombreras a los lados y perneras abajo. Está interesante el concepto este. Bueno, vamos a... con la turbotabla a romper las cajitas. Estamos full de vida, ¿no? ¿Sí? Este carrito que ya se dieron en cuanto a tener un montón de explosivos es muy importante porque aquí tenemos un botón. Activamos y ven. Perfecto. Estamos en el carrito. Va a subir y viene una de las partes que les digo que yo jugaba en ese demo muy importante. Este carrito va a ir en los rieles o railes traer explosivos y vamos a hacer algo. Tenemos que ir abriendo paso. ¿Por qué? Se fijaron cuando íbamos bajando. 11 segundos. Estas cosas están levantadas. Estos, al disparar, vean, se baja el riel. Ahí está. Tenemos que movernos, ¿sale? Aquí lo puedo hacer con la turbotable, recomiendo, para no perder tiempo. Aquí hay uno. Hay otro. Bien. Tenemos que guiar el carrito hasta el final de la ruta, ¿sale? Que es la entrada donde empezamos el recorrido. Aquí los enemigos ignoraron lo que se pueden mandar. Aquí las piedras calaveras no importan. Tanto como en Jack 2 que eran necesarias para poder este... Oh, que me vas a sacar. Bien. Para poder no traer poderes aquí no, aquí cambia la cosa. De hecho, la campana, si eres con el este, ese de los rayos, banda, es más fácil porque si tú le disparas este y uno de los, de los, estos rayos que rebotan llega a impactar en los rieles, se va a activar. Voy a, voy a dispararlo loco. Vean, sin querer, uno de los rayos impactó. Está 40 segundos. No sé, si los rieles llegan a impactar, ahí viene el carrito, hay que movernos. Ahí está, va muy bien. Está electrificado, hay que bajar por aquí. Uf. Vean, hasta se activó el de acá. Se va mal, hay que seguir moviéndonos. Cuatro botabla. No me alcanza a bajar. Ah, otra vez, no puedo. Ahí está. Les digo, con este del reciclo de rayos es más fácil. Lo cronológico es hacerlo con la blaster normal, pero si quieren no estar batallando tanto, háganlo con este y al hacer disparos así este, rebotando, uno de ellos se puede alejar y puede llegar hasta el final en el en un botón y puede activarse, ¿sale? ¿Está bien? Tenemos hasta un minuto ya de tiempo. Vamos sobrados. Nada más tengan cuidado con su munición. Regresa esto, bien. Bájate ahí, bájate ahí. Se cayó. Bien, bien. Vamos bien, vamos bien, manda. Un minutito, vamos de sobra. Nada más no se vayan a quedar con la turbotabla como yo. ¿Vale? No sé, calculemos el salto en el que ahí. Aquí vamos bien. Aquí vamos bien. Excelente. Turbotabla. Ya. Después de rebotes la turbotabla, ¿eh? Porque si chocas en una pared te puedes regresar y te puedes desvivir. Saltamos. Y que bajes de la turbotabla. Hay unas plataformas, ten cuidado con ellas. Ahí está. Y listo. De hecho, vean, esta es otra plataforma. Bien. Aquí es otra. Ah, vean, Pekker aquí se bubeó. ¿Qué es aquí, amiguito? Pekker, Pekker aquí no debería estar, ¿eh? Según eso, Pekker debería estar ya en Villa Reflexo, pero bueno. ¿Puedes agarrar esto? Ahí está. A ver. Vamos a activar el reel. Cada último. En cuanto esperamos el último riego, banda, esta se va a pausar la cuenta, ¿eh? Porque el tren ya va a tener camino libre. Ahí está. Listo. Y pum. ¿Van? Activamos. Tren explosivo. O te bajas o qué onda. Nos terminamos bien. Órale. 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 Ahí está. Listo, manda. Y se dan cuenta de lo que hicimos, ¿no? O sea, al inicio había unos... Esta puerta estaba cerrada. Por eso fue que tuvimos que dar toda la vuelta para buscar ese carrito de la... de mina. Este, con explosivos y ya. Vean, Pekker se quedó bugeado, ¿eh? Pekker se quedó hasta allá. ¿Se le alcanzan a ver? ¿Ese que está como flotando? ¿Ese? Qué raro. Porque Pekker se supone que, o sea, no sé cómo va atravesado. Imagino que rodeó o algo. Pero bueno. Ya llegamos. Listo. Todo esto fue únicamente para poder avanzar por aquí. Estamos llegando a Villa Refugio por las minas que no me da malo. Y listo, banda. Aquí vamos a seguir. Y pongan atención aquí. Mucha atención. Esto es muy importante. Vean nada más quién es. Los monjes me han dicho que veníais por los raíles subterráneos precursor. Interesantes, ¿verdad? Los precursor los usaron para construir el mundo hace muchos eones y llevan a lo más profundo del planeta donde se dice que esperan los antiguos para otorgar poderes inimaginables a quienes lo merezcan. Salvaré el mundo con ese poder como ya hiciera mal. Pues lo estás haciendo muy bien dejando que los capetas chapas destruyan el palacio. Sí. Pero qué equivocado estás querido. Vean. Ya queda poco tiempo, Jack. ¿Sabes qué es esa luz en el cielo? Una pesadilla hecha realidad. El final se nos viene encima. Necesitaba acceder rápidamente a las catacumbas así que ataque el palacio yo mismo. Será nuestro secreto. Estás lleno de sorpresas. Y tú de eco oscuro. Tu rata y tú sois una abominación. Pero libraré al planeta de esa plaga muy pronto. La luz pura reinará en el universo y yo seré luz brillante que ilumine cada rincón del mundo y destruya todas las sombras. Discúlpame, Condujier. Condujier. Bueno, como sea. ¿No te gusta a veces acurrucarte un ratito a la sombra para relajarte y ver a las pibitas de buen rollo alrededor con sus mini bikinis riéndose y haciendo el ganso? A mí es que me suelen unas cosquillitas por la cola. Basta. Empezaremos a purificar el mundo deshaciéndonos de ti. Entérate. Ahora es mío el poder de los antiguos. Y esta vez los precursor no tendrán piedad contigo. Ay, ay. Un bot precursor. Está vivo, Jack. Ok, cuidado, banda. Aquí antes de empezar la pelea. Aquí se nos reveló. Bueno, ahorita les digo. Más bien la pelea trucha. Aquí luego luego saquen un arma y pongan atención a la patrón de ataque. Está muy fácil. Aquí vamos a saltar. Bien. Saltamos. Saltamos. Aquí es saltó de nuevo. Aquí saltamos de nuevo. Y listo. Va a disparar. Aquí podemos dar el reflector de rayos si quieren para eliminar los enemigos rápidamente de la plataforma. Y ojo, pongan atención a cómo disparó. De hecho, podemos... Esto lo que va a hacer va a levantar unos pilares. Espérense a que se enfríen. Ahí está. Y empiecen desde el tercero. o el cuarto. Y desde aquí podemos disparar los carritos. Ahí está. Usa la furia volcánica para disparar los carritos. ¿Vale? Uno. Lo mismo. Uno. Dos. Falta uno más. Tres. Ahora, en lugar de dos veces, tres veces. Uno. Dos. Falta una. Tres. Lo mismo. Va a soltar enemigos. Los. Vamos. Los. Tenemos que ir para sacarlos de la plataforma rápidamente. Estos enemigos son nuevos. Luego les pico qué son, pero ahorita háganme caso de que les digo. Una vulcánica. Desde aquí vamos a empezar el tercero. Tercero o cuarto, ¿sale? Si pueden, empiezan desde el cuarto. Ahí está. Pongan el carrito y listo. Bien. Falta uno. Uno más. Uno más. Venga. Los tenemos. Doble. Uno. Dos. Uno. Dos. Ahí está. Saltamos. Aquí salten alto, agáchense y salten. Uno más. Listo. Profesor de rayos. Enemigos. Y... Hay que sacar la plataforma rápidamente. Bien. Listo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Desde aquí lo vamos a eliminar desde el cuarto. Pero espérenme que se enfría. Acuérdense. Listo. Saltamos. Ahí. Pum. Y listo. Pos eliminado. Nada mal. Ah, sí. Uy, sí. Los chicos han vuelto a la ciudad. Vamos arriba a ver en qué líos nos podemos meter. Volvimos a Villa Refugio. Dale caña al jefe. Recibimos la empuñadora de arco que eso, banda, es una mejora para... Ahora vemos que son disponibles. Se acuerdan que tenemos la dispersora, el ondulador, la blaster, la fructura de rayos, la furia volcánica y ahora tenemos el ondulador de ahorco. Esto dispara así. Pero si ponemos la extra, ven qué pasa. Esta arma nos va a hacer un parote más adelante. Sale ahorita. Uff. Eliminamos a un boss, ¿eh? Vamos a salir a la superficie. Y vean dónde estamos, banda. De hecho, ya viene el mini mapa, ¿no? Estamos de regreso en Haven City o Villa Refugio. Haven City o Ciudad Haven. Bueno, y el refugio en inglés su nombre es Haven City. Para mí me gusta mucho cómo suena Ciudad Haven. No, gracias Villa Refugio, pero bueno. Y aquí estamos, banda. Esto, si se acordarán en Jack 2, esto era como la zona cerca del estadio. Recuerden que el estadio explotó, fue reventado, cayó el palacio y vean, eso es nuevo. Todo esto está invadido por Cabezas Chapas por la guerra. Pero bueno, banda, vamos a dejar el gameplay hasta aquí. En el siguiente vamos a ir a ver qué onda porque si ven el icono de abajo, ¿no? Tenemos a Samus ahí, dice que vamos a ir a buscar a Samus a ver qué pasó, por qué la ciudad está así, que necesitan ayuda, pero regresamos a la ciudad, ¿sale? Entonces, banda, pues yo me despido, cuídense, recuerden que estamos celebrando 20 años de Jack 3 y pues nos dices en el siguiente gameplay para seguir aquí con la fiesta y pasando un buen rato platicando y aprendiendo cómo pasar las misiones de una manera más fácil y sencilla, ¿sale? Entonces me despido, banda, cuídense y nos vemos en el siguiente gameplay de Jack 3. Bye. Pff. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!